Le permito informarle que... Las labores legislativas en la elección del futuro fiscal general ya comenzaron. Hay compromiso, está bien, que no va a explotar. Y la Iglesia Católica no es ajena al proceso, por ello hizo un llamado a los diferentes partidos para que no respondan a ningún interés de grupos políticos o de poder. Y ojalá que los partidos políticos depongan de una vez en esta elección sus propios intereses y que no haya una negociación, como todos sabemos. Son 73 candidatos los que figuran como aspirantes a ocupar el cargo. Por ello el religioso dice que se debe elegir al profesional idóneo. Entiéndase que no es la Asamblea la que tiene la facultad de elegir a su antojo, a su capricho y conveniencia, los funcionarios que son electos de forma indirecta. El arzobispo dijo lamentar los hechos de violencia y los atentados contra los miembros de la PNC. Es preocupante porque esto agrava la situación. Sin embargo, tiene que hacer el Estado y la sociedad salvadoreña lo que le corresponde. En otro tema, el prelado católico informó que una misión de obispos salvadoreños viajará a Roma para reunirse con el Papa y agradecerle la beatificación de Monseñor Romero. Vamos a eso, a darle gracias, ya dije. Pero además vamos también a pedirle la pronta canonización de Monseñor Romero. Se espera que la comitiva también solicite la beatificación del Padre Rutilio Grande. Jorge Sea, Telenoticias 21.